saludos este es un tutorial del juego el símbolo al cano de hecho lo tenemos voy a intentar explicar en breve paso lo que es la preparación del juego y cómo van los turnos en primer lugar tenemos una colocación de lo que es la zona de juego y podemos distinguir varias zonas la primera son cartas de investigadores que son cartas de equipo ya sean objetos comunes objetos únicos hechizos y aliados luego tenemos por otro lado el mazo de cartas de aventura las zonas de aventura que son las diferentes cartas de aventura la zona de inicio para explicar cómo funciona el mazo de cartas de mitos el reloj el primigenio con el que vamos a jugar y poner los investigadores los apuesta aquí para la explicación los dados una bolsita con los diferentes monstruos dentro y algunos marcadores que no nos van a hacer falta en el transcurso de la de la partida bien y